Mujer, ya es tarde. No olvidaste tus antiácidos, ¿verdad? Mujer, date prisa, que nos deje el avión. ¿Ya cerraste la puerta de la cocina? Ya, ya cerré todo. Oye, el carro de Junior no está. ¿Qué, no llegó a dormir? Mujer, hablamos con él al regreso, ¿sí? ¡Sube ya! Mujer, hablamos con él. Mujer, hablamos con él. Mujer, hablamos con él. And after this, where are we going? Where are we going? Stop killing me, I'm out of here You turn me on like no one did I hate you so, but I like you more Kiss me, like me, hug me, love me, hold me, no man I hate you so, but I like you more You're a doll, a can of my skin Oh, 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 oh Your lips are killing me Oh, 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 oh You are the best, now, D Oh, 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 oh And after this, where are we going? 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 You're a doll, a can of my skin Oh, 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 oh Your lips are killing me Oh, 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 oh You are the best, now, D Oh, 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 oh What are we going? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh